El mensaje es una apuesta del teatro lara y sobre todo es una comedia muy divertida. Una familia que se quiere mucho pero que tienen muchísimas verdades enquistadas y si no se limpian pues entonces las relaciones no avanzan. Los mejores actores de este país son actrices. Tiene una plástica, una fuerza, tiene una determinación escénica fabulosa. Trabajar con mujeres lo que hace es que todo sea más sencillo. Hay que venir al teatro porque el teatro es vida, porque el teatro es inteligencia. De apoyar al tejido empresarial madrileño. Nos defiende de los totalitarismos y de la estupidez, que nos ayuda a comprender al otro. Y ayudar a que se relance después de la pandemia. La comedia es la medicina definitiva para el alma, para el cerebro y para la vida. La comedia es la medicina definitiva. La fruta desangue.